Oye, yo ya estoy grabando, ¿eh? ¿Ada? Vale, vale. Quitando un manornazo que estás enseñando ahí músculos. Que no, que se me va a pegar el moreno. Chicos, ¿me escucháis? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Jairo, me conocéis prácticamente todos. ¿Qué besado eres? Vale, este es un juego muy sencillo y va por relevo, ¿vale? Así que, por favor, una pareja medianamente de la misma estatura y peso. Así, lo más equilibrado posible. Venga, nos ponemos por pareja, rápido. Vale, ¿estamos por pareja? ¿Sí? ¿Bien? ¿Estamos todos en pareja? ¿Sí? ¿Estás en pareja, Ramos? ¿Estás en pareja? Vale. Pareja uno, la uno allí, los dos detrás de ese banco. ¿Vale? Dos, uno, dos. Uno. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡José! ¡La pareja es tuya! ¡A Cristian! ¡No! ¡La pareja es tuya! ¡Digo! ¡La pareja es tuya! ¡Digo! ¡Shh! Chicos, por cada pareja vamos a tener un parón de ruedas. ¿Tenéis todo? ¿Vale? Por pareja no lo vamos, chicos. Un parón muy sencillo. ¿Vale, chicos? Todos y todos dentro del banco. Y por pareja... Muy fácil. Salimos corriendo. Un parón de pasiones para encima del banco. Ya llega el compañero. Y con el balón que tiene la pareja intentando encertar. Si encertamos, cogemos un cono y a nuestro halo. ¿De acuerdo? A los tres fallos sale el siguiente. ¿Vale? No hace falta encertar. Si encertamos es más rápido. Pero si no, a los tres fallos sale el siguiente. ¿De acuerdo? Y se pica atrás allá. ¿Entendido? Airo. Para encertar puede traer un compañero. Airo. 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 Tiramos desde el suelo. Airo. Onde está el banco. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la cabeza, si no aguanta! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡A la era Paulina! ¡Vamos! 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 ¡La hace! A-a-a-a-a! ¡Gracias! 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 ¿Hay uno adentro? No, no hay. ¡Gracias! 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 Si es que son chiquillos bajar de la canasta. ¡Eh! ¡No! 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 ¡Yá! ¡Noooo! ¡No! 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 ¡Yá! ¡No meto! ¡No meto! ¡Gracias! 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 ¡Equipo de la izquierda, 5 manos! ¡Gracias! ¡Equipo de la izquierda, 25! ¡Gracias! 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 ¡Vale, equipo! ¡Muy mal, extrema, ronda! ¡Vamos, uno! ¡Estábamos complicado! ¡Muy bien! ¡Muy bien, vamos! ¡Vaya y acá! ¡Vaya y acá! ¡Vaya y acá! ¡Vaya y acá! Jairo, ¿tiene que ser ahí? o lo digo porque están a la de la pared, sí, sí. Chicos, muy fácil. Por pared, juega uno, ¿de acuerdo? Juega solo uno. En este caso, por ejemplo, Elena, que cortilla. Y se tenga para dos, ¿vale? Hace piedra o paquetijera. Quien gana, la pared está corriendo a cero, ¿vale? Y no sigue hasta el final. Si no gana nunca la cero, la baja la ropa. Intero, igual que antes. ¿Vale? Pero solo puede salir la pared aquí. ¿De acuerdo? Si Elena y María son un poco mozos y no ganan ni una, el equipo está perdido. ¿De acuerdo? Hasta que no ganemos, no podemos salir. ¿Y el que era para el que se puede? Seguramente que el que se puede. ¿Vale? 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 ¿También es como el tío? Sí, ya, ya. Jairo, y tienen que salir corriendo hacia el banco, ¿no? Claro, igual. Hacer el circuito. Repetir el circuito. Repetir el circuito que hemos hecho. ¿Vale? Yo he quitado también. ¿Preparado? ¿Listo? Tiene la propiedad dijera. Una, dos y tres. ¡Vamos! ¡No! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Ey! ¡Bien, tramposo Lara! ¡Una, dos y tres! ¡Vámonos! ¡Una, dos y tres! ¡Vámonos! ¡Una, dos y tres! ¡Venga! ¡Eh! ¡Vamos, Álvaro! ¡Cambiado! ¡Cambiado! Jairo, verdadero. ¡Cambiado! ¡Cambiado! ¡Cristian, verdadero! ¡Ah, uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ana, Ana, Ana. Ana, 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 Ana.